En el municipio de San Martín, Meta, gracias a la información suministrada por la red de participación cívica a través de la línea 167 Antidrogas, lanzada por el presidente de la República para que los ciudadanos denuncien telefónicamente el microtráfico, en las últimas horas fue desmantelada una zona de miedo que se venía promoviendo desde la humilde vivienda ubicada en el asentamiento humano, los mangos del municipio de San Martín, expedían cerca de dos kilos diarios de distintas drogas ilícitas equivalentes a 2.000 dosis personales, contribuyendo de esta manera a garantizar una democracia segura. Fue una inmediata respuesta por parte de las Unidades de Investigación Criminal del Departamento de Policía del Meta al requerimiento ciudadano, desarrollado efectivamente en la ofensiva contra Jíbaros del plan Choque 100 Días. Seguridad legal a través del cual fue capturada una mujer de 38 años de edad, conocida en el mundo del delito como Ana y señalada de ser la microexpendedora de los alucinógenos que traficaban desde este lugar. También en el municipio de San Martín, en operaciones realizadas por la policía, se lograron en las últimas horas la captura en flagrancia de tres hombres que pretendían invadir un predio ubicado sobre la vía que comunica el casco urbano de San Martín con la vereda La Cachama. Gracias a la inmediata acción de los uniformados en el procedimiento, se incautó un arma de fuego ilegal. Las capturas se dieron en medio de una diligencia policiva en la cual los uniformados se disponían a dar aplicación al Código Nacional de Policía y convivencia en su artículo 81, cuando se percatan que junto a una zona de verde es arrojado un elemento y al verificar es encontrada una pistola marca Browin calibre 7.65 con un proveedor y 25 cartuchos para la misma, sin el permiso para porte o tenencia. Los indicados de edades 22, 40 y 35 años, todos residentes en distintos barrios de la ciudad de Villavicencio, fueron dejados a disposición de la Fiscalía 35 de San Martín por los delitos de invasión de tierras o edificaciones y fabricación, tráfico y porte de armas.